Muy buenas gente, bienvenidos al canal, soy Vol75 y seguimos con Eli en dirección al hospital vamos a ver que sorpresitas nos esperan vamos a ver 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 no vamos a ver joder qué putada vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo que no vamos a ver 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 ¿cómo no quieres no quieres morir no vamos a ver 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 ahora vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Oh, joder! ¿Ya? Están como putas cabras. Tommy, espero que te falla mejor que a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Podría estar bien. 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 pod Fay. Podría estar bien. Podría estar bien. Podría estar bien. Podría estar bien. ¡Suscríbete! 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 ¡No, ya! ¡Menazo de mierda! ¿Qué pasa? 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 ¿Eres tú, Nora? ¿Qué pasa? No me la pienso jugar por ella. ¿Qué pasa?